¡Buenos días, amigos! Soy la señora Gabriela y hoy está conmigo... ¡Chana! Y estamos muy contentos de que estés aquí para un Cuentacuentos. Uno más en esta primavera. ¿Verdad, Hannah? Sí, sí, sí. A mí me encantan estos cuentos. Y hoy te tenemos un cuento muy simpático que se llama La Historia. Espero que te guste. Pero primero, Rana y yo vamos a contarte una canción, la canción de Bienvenida. Si te la sabes ahí en casa, por favor, canta con nosotros. ¿De acuerdo? Yo voy a cantar la parte en español y Rana va a cantar la parte en inglés. ¡Ah! ¡Me gusta mucho cantar la canción de Bienvenida! Pues empecemos entonces. Buenos días. Good morning. ¿Cómo estás? How are you? Muy bien, gracias. Gracias, very well, thank you. Y usted, and you. Buenos días. Good morning. ¿Cómo estás? How are you? Muy bien, gracias. Very well, thank you. Y usted, and you. Muy bien, amigos. Empecemos con nuestro cuento llamado La Historia. Muy bien, amigos. Esta es la historia del sapo y la rana. La rana está basada en la historia que escribió Arnold Lover, que se llama Frog and Toad. Esta es nuestra rana, Frog. Y este es nuestro sapo, Toad. Todo, ¿ok? Bueno, un día, Frog and Toad, que son muy buenos amigos, excelentes amigos. Era un día de primavera, pero la rana no se estaba asistiendo nada bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me siento muy bien. No me siento muy bien, sapo. Ahora que lo dices, la verdad es que no te ves nada bien. ¿En serio? No me veo bien. No, estás muy verde. Ah, bueno, yo estoy verde, pero yo soy una rana. Las ranas somos verdes. Tú también eres verde. No, pero tú estás muy, muy, muy verde. ¿Tú crees que estoy muy, muy, muy verde? Sí, estás muy, muy, muy verde. Incluso para una rana. Ah, creo que ahora me siento peor. Yo diría que debes descansar y que debes de irte a la cama a descansar un rato. Ah, sí, tienes razón. Muchas gracias, sapo. Aquí está mi cama. Me voy a dormir. Pero la rana no podía dormir. Ey, ey, sapo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime, ¿qué quieres? Por favor, amigo, cuéntame un cuento. Cuéntame una historia. Así a lo mejor puedo descansar mejor. Ah, ¿quieres que te cuente una historia? Sí, por favor. Bueno, déjame ver, déjame pensar. Ah, sí, sí te cuento una historia. Pero el sapo no podía encontrar una historia en su cabeza. No, no sé qué historia contarte. No me acuerdo de ninguna. No te preocupes. Oh, no, no, no. Yo soy muy buen amigo y te tengo que contar una historia. Lo que tengo que hacer es algo para concentrarme. Así pues, sapo pensó que caminando en la recámara de un lado para otro, él se iba a acordar de una historia o pensar en una historia. Y caminó por mucho, mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de pensar en una historia. Ok. Y caminó, y caminó, y caminó. No puedo pensar en una historia. No te preocupes. No, claro que sí. Yo soy muy buen amigo. Yo tengo que contarte una historia y te la voy a contar. Pero tengo que hacer algo más. ¿Qué vas a hacer? Oye, sapo, ¿qué estás haciendo? Estoy parándome en mi cabeza para pensar en una historia. Yo creo que así voy a pensar en una historia. No es difícil. Es muy difícil. Ay, sapo, no te preocupes. Y el pobre sapo se puso por mucho rato parado en su cabeza. ¡Pf! Y se caía. Mira, sapo, no te preocupes. Soy muy buen amigo. Tengo que contarte una historia. Pero no puedo pensar en una historia ni siquiera. ¿Cuándo estoy de cabeza? El pobre sapo ya se estaba estresando muchísimo porque no podía pensar en una historia. Ni caminando de un lado para otro. Ni tampoco parado de cabeza. Entonces pensó en algo más. Ya sé, ya sé qué voy a hacer. Me voy a echar un vaso de agua fría en mi cabeza. ¡Pf! Y se echó un vaso de agua fría en la cabeza. Pero no puedo pensar en una historia. Así que lo hizo otra vez. ¡Pf! Y otra vez. Y otra vez. Ya no te preocupes, por favor. Estoy muy estresado. No puedo pensar en una historia. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y entonces el sapo pensó que si se golpeaba la cabeza en contra de la pared, a lo mejor pensaba en una historia. Y empezó pum, 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 pum a golpearse la cabeza una y otra vez en contra de la pared. ¡Tranquilo! ¡Tengo que pensar en una historia! Me decía el sapo. ¡Tengo que pensar en una historia! Y se pegó muchas veces en la cabeza. Y al final el pobre sapo estaba muy, muy mal. Eh, ¿sabes qué? El sapo, no te preocupes. Creo que yo ya me siento mucho mejor. ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mucho mejor. ¡Ah, qué bueno! Porque yo me siento terrible, terrible, terrible. Así que mejor párate y yo me acuesto en la cama. Y así lo hicieron. La rana se paró y el sapo se acobotó. No me siento nada bien. Sí lo sé, amigo. Pero se me hace que te voy a contar una historia. ¿Quieres que te cuente una historia? Sí, si te sabes una. Sí, me sé una muy linda historia. Una vez, una rana y un sapo eran muy buenos amigos. Y así, la rana no se estaba sintiendo muy bien. Su amigo el sapo le dijo que le iba a contar una historia. ¿Le dijo eso? Sí, le dijo que le iba a contar una historia. Y primero el sapo caminó por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo en la casa para tratar de pensar en una historia. Y luego, después de eso, como no pudo pensar en una historia, lo que hizo fue echarse agua en la cabeza una y otra vez. Pero tampoco pudo pensar en una historia. Y luego, lo que hizo fue ponerse de cabeza. Pero el pobre sapo no pudo pensar en una historia. Y estaba desesperado. Así que lo que hizo fue golpearse la cabeza en contra de la pared para pensar en una historia. Pero no pudo pensar en una historia. Y entonces, la rana ya se estaba sintiendo mejor. Y le dijo al sapo que mejor él se acostara a descansar y que la rana le iba a contar una historia. El fin. ¿Qué te parece, sapo? ¿Te gustó la historia? Pero el sapo ya estaba bien dormido porque le había dolido mucho su cabeza. Y ese es el fin de la rana y el sapo y el cuento llamado La Historia. Espero que te haya gustado. Ok, amigos. Ahora vamos a ver la canción con unas pequeñas ranitas que les gusta subir y bajar la escalera. Vamos a verlas. Vamos a verlas, ranitas. Subimos la escalera, subimos la escalera, subimos la escalera, subimos la escalera. Y se colocó la luz. Amamos en la llana, amamos en la llana, amamos en la llana. Y se prendió la luz. ¿Y cómo te sientes, sapo? Estoy bien, estoy bien. Ah, qué bueno. Me da gusto que ya te sientas bien. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigos. Y espero que los veamos pronto. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!